Con el pucho de la vida Como volcando un veneno Vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo mal Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bautiza en ti La vez que quise ser bueno en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño, mi herida Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es alto Y aquel el que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho Me viera pasar del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo mal Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorarse otro lloro Y si la murga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bauticen Y además corres el riesgo que te bauticen